El Papa Francisco ha enviado un mensaje a los participantes de la Semana Nacional de la Familia 2013, que durante estos días se celebra en Brasil. El Papa recuerda con agradecimiento todo lo vivido durante su viaje a Río de Janeiro y da la bienvenida a los participantes en estas jornadas que estudiarán el papel de la familia en la educación y la transmisión de la fe cristiana. El Papa reitera una de las ideas de su primera encíclica, Lumen Fidei, para recordar que es importante que los padres cultiven prácticas comunes de fe en la familia, que acompañen el crecimiento de la fe de los hijos. El Papa recuerda que no se debe ceder ante la cultura de usar y tirar, que relativiza el valor de la vida. Invita por eso a proteger la vida desde el vientre materno y a defender y cuidar a las personas mayores que son la memoria y la sabiduría de los pueblos. ¡Gracias!